Chim, en vivo internacional, Estados Unidos, México y Puerto Rico. Qué placer tenerlo. A él, a Charly Mazó con nosotros. ¡Bien! ¡Qué genio! Muchas gracias. ¿Qué buena cosa que estás con nosotros? Mi amor, fíjate que Javier estaba bailando Claridad y bien emocionado. Y también la Giselona dijo que le encanta. ¡Sí! Muchas gracias. Charly, ¿cómo te siguen las mujeres a ti? En las redes sociales. Ya vi cómo lo traen al Charly. ¡No! 40 años de carrera que estás celebrando. Se dice súper fácil, pero no lo es, Charly. Sí, muchas gracias. Un abrazo para ustedes y para todo el público que nos está viendo. Y muy feliz, 40 años de carrera. Gracias al favor de todo el público que me permite aún continuar en esta carrera que comenzó en un quinteto muy conocido a nivel internacional. ¿Y cómo vas a celebrar, Charly? Pues voy a estar haciendo un concierto virtual, un global live stream show. Esto va a ser el 19 de junio a través de ticketsweeks.com. Ok. Ahí consiguen la boletería y tienen acceso también a la plataforma del evento. 19 de junio vamos a estar globalmente, así que cada país en la plataforma de ticketsweeks.com tiene su horario según el país. Es un concierto dedicado al amor y al príncipe de la canción y viene de un trabajo discográfico que hice hace 20 años, titulado Tributo al Príncipe, un homenaje en vida que le hicimos al príncipe de la canción. Y nunca pude traer este material a la tarima. Así que me voy a disfrutar mi cumpleaños número 40 en la carrera cantando estas canciones. Wow, qué fuerte. Muchas felicidades, querido. Y también te queríamos dar el pésame por la pérdida de tu compañera Ray Reyes. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo se sienten los chicos del grupo? Pues al igual que a todos nos tomó por sorpresa y creo que nadie lo esperaba. Es algo que fue inesperado. Y como yo siempre digo, todos estamos aquí en este plano terrenal y luego tendremos nuestro viaje astral. Así que hay que aprovechar este plano, vivir intensamente, hacer las cosas que nos gustan y de alguna forma u otra, pues cuidarnos un poco, estar un poco más pendiente de nuestra salud, cuidarnos a nosotros, cuidarnos a los demás de la manera que podamos, ¿no? Tú sabes que este canal tiene la exclusividad de Súbete a mi moto, una serie que ha roto los ratings los domingos. ¿La viste? ¿Estás de acuerdo o estás desacuerdo con esa serie? Pues mira, si te digo que la vi, te mentiría. Realmente no la vi, vi toda la promoción que en un momento determinado estaba en la televisión. No pude seguir la trama en realidad, pero pues no sé, me imagino que salió todo bien, que la gente lo disfrutó. Y en fin, es un tema del que siempre habla de qué hablar. ¿Tu relación con Edgar Díaz es buena, mala? Ricardo, perdón. No, yo tengo relación con todas las personas que he trabajado en esta industria, creo que al final del camino y a lo largo de los años uno va, como decimos nosotros, desarrollando relaciones, unas mejores que otras, pero no, siempre han habido relaciones de cordialidad y con Edgar Díaz, inclusive trabajé después del grupo en algunos proyectos y no, no tengo problema mayor en tener relaciones. De los rumores que hemos escuchado que hubo abuso de parte del manager, señor Díaz, hacia ustedes, ¿qué nos puedes decir al respecto? No sé, ¿ustedes vieron la serie? Sí, la vimos. No, pero en la vida, en la vida lo que ha salido públicamente, no en la serie. Bueno, yo sí sé que de nosotros se ha dicho y se ha dicho de todo, y yo creo que si eso en efecto sucedió y alguien atravesó por esa situación está en su completo derecho a hablar sobre ese tema. Yo en mi situación personal no tengo esa situación, pero sí reconozco que nosotros somos un tema de conversación desde hace más de 30, 40 años. Pero además están de moda ahora, o sea, realmente toda la historia de estos grupos está saliendo a la luz un montón de magnetos, bueno, de un montón de grupos. Y fue la primera boy band que se podría decir que causó furor, especialmente nosotros entre los latinos, ¿no? Sí, no, la realidad es que pues todo tiene una razón de ser y de una manera u otra, pues es un fenómeno y le damos gracias a todo el público por todo el cariño y pues todo el fan, tenemos un fan club a nivel internacional muy fuerte y no creo que ningún artista tenga unos fans tan, tan fieles como los que tenemos nosotros. Así que gracias a todos ellos por darnos siempre su apoyo, de verdad. ¿Vas a tener invitados en el concierto? ¿Alguna sorpresa? Mira, realmente esto es un evento que comenzamos hace un año y medio, nos cayó el COVID y tuvimos que reestructurar todo, ya vamos a estar eventualmente presencialmente en algunos mercados que ya están abriendo, pero a medida de poner conectado nosotros otra vez con el público decidimos llevar esto a nivel virtual para poderlo hacer global y de ahí, en la medida que los mercados vayan abriendo, pues ya intentar llegar a presentaciones físicas, ¿no? El invitado especial es el público en su casa, lo puede ver en la intimidad de su casa, en su plataforma del televisor o en su móvil o en su tableta, como usted prefiera, acompañado, no lo sé, si tiene pareja o no, tiene tiempo para conseguirla, porque es un show, cada cual en su intimidad y yo cantando con ustedes esas canciones que nos enamoraron a más de una generación. Que viva el amor. Que viva el amor. Pues te vamos a ver muy felices porque aparte de todo va a ser un taco de ojo porque eres de los pocos de menudo que todavía se conserva, algunos no por intimidad y están medio gorditos. ¿Qué quiere decir que los demás están gordos y avejentos? No, pero hay que reconocer las cosas bonitas del señor. Ay, masto, qué vergüenza. Bendito nene. Nada, le mando un abrazo, gracias a mí, a ustedes y a toda la gente. Y ya saben, está aquí en tiquexweeks.com, 19 de junio, una cita romántica especialmente para ustedes. Comadritas y compas, ponle un like, suscríbete, haz que esta bomba suene por todos lados. Así que aquí es donde siempre te vas a enterar de todo porque nosotros no tenemos problema de meternos en problema. Y el chisme, si o no, es vida.